Entonces en este video les voy a dar como la solución de algunos de los ejercicios que ustedes realizaron en el último quiz Miremos el primer caso, dice que una fuerza de 20.000 newtons causa que una barra de magnesio de 1 cm por 1 cm se deforme de 10 cm a 10.045 cm Cuando cae esta palabra acá, stretch, quiere decir que se deforma o más bien quiere decir que hay un cambio en la longitud de la barra de magnesio cuando se le aplica a los 20.000 newtons Que la longitud inicial sería 10 cm y la longitud final 10.045 cm Solamente nos pedía que calcularamos el módulo de elasticidad Cuando nos piden que calculemos el módulo de elasticidad, básicamente sería así, es muy sencillo este ejercicio Entonces recuerden que pues cada uno de ustedes tenían la libertad de escoger cual ejercicio iban a realizar Entonces el primero básicamente era decir que, un momentico, tengo acá oculto esto, ahora si Entonces una fuerza de 20.000 newtons y tenemos el área Entonces fácilmente podemos decir que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área Esto sería igual a quien? La fuerza, en este caso puede ser 20.000 20.000 newtons Lo dividimos entre el área, pues obviamente está en centímetros, pero podemos pasar a metros Nos quedaría 0.01 metros por 0.01 metros Bueno, nos quedan newtons metro cuadrado, a menos de pascales Si al realizar esta operación, pues se encuentra que le da 200 megapascales Ahora, fíjense que se le dice que pasa en cambio de longitud inicial de 10 a 10.045 Puedo encontrar la deformación y digo que la deformación es igual a la longitud final Menos la longitud inicial, sobre la longitud inicial, nos queda que la longitud final es 10.045 Menos 10 sobre 10 Nos da una deformación de 0.0045 ¿Qué unidad le puedo colocar a esto? Como lo traje en centímetros, pues centímetro sobre centímetro Si? Centímetro sobre centímetro Si usted me coloca centímetro, está mal Me refiero centímetro sobre centímetro Como pide el módulo de elasticidad Fíjense que, acá a mí se calcula el módulo de elasticidad Quiere decir que estamos trabajando en la zona elástica Digo que, según la ley de Hooke, que el esfuerzo es igual a quien? Bien, el módulo de elasticidad por la deformación Fácilmente puedo despejar el módulo de elasticidad Que sería igual al esfuerzo, que sería 200 MPa Dividido entre la deformación, que es 0.0045 Eso nos da un valor de 44,44 GPa Esa sería la respuesta 44,44 GPa El módulo de elasticidad Para el segundo me dice que El módulo de Jung El módulo de elasticidad para el aluminio, el cobre y el tusteno Son 70,460 MPa 122,500 MPa Y 388,088 MPa Respectivamente Tenga en cuenta que la fluencia no ocurre Encuentre las deflexiones en cada una de las probetas De cada uno de los materiales Cuando están sometidas a una carga de 5,000 Las probetas tienen un metro de longitud con una sección transversal de un centímetro por un centímetro ¿Correcto? Entonces, si nosotros llegamos y hacemos Vamos a hacerlo, por ejemplo, para aluminio Ya esto se completará para las siguientes Si yo hago para el aluminio Me dice que el aluminio tiene un módulo de elasticidad De 70,460 MPa 70,460 MPa El módulo de elasticidad Estamos sometidos a una carga de 5,000 Un metro de longitud Y una área de un centímetro por un centímetro Entonces lo que me piden es que calcule las deflexiones Encuentre las deflexiones Entonces, cuando nos piden las deflexiones acá Podemos calcular la deformación Con los datos que nos están dando Yo puedo decir que El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación Solamente lo que tenemos que hacer es encontrar la deformación Que sería igual a quién Entonces, despejamos Nos quedaría que Pues el esfuerzo, ¿cuánto sería? Acá yo puedo calcular inicialmente el esfuerzo ¿Sí? El esfuerzo Entonces, puedo colocarlo como La carga es de 5,000 Entonces, quedaría 5,000 Entonces, quedaría 5,000 Newtons Sobre El área Que sería 0,01 metros Por 0,01 metros ¿Sí? ¿Listo? Y eso lo dividimos Acá Entre 70,000 460 Newtons 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 ¿Sí? El operario Pues sabemos que Nos cancelan todas las unidades Que es coherente con la Deformación Entonces, nos queda que para este caso Da 7,1 ¿Sí? Por 10 A la menos 4 Usted puede colocarle acá Metros Sobre metros Centímetros Sobre centímetros O sea, nos está calculando La Deformación ¿Sí? La Deformación Básicamente es lo que nos pide este caso Determinar las deflecciones o las deformaciones Cuando se metía a 5,000 ¿Listo? Es únicamente lo que nos pide el ejercicio Calcular la deformación En el tercero Dice que Tenemos una platina De aluminio De 0.5 centímetros De espesor Que Contra el resto Que soporta una fuerza de 50,000 Newtons Y nos representa una deformación permanente Si el aluminio tiene Un esfuerzo Una resistencia de fluencia De 125,000 P6 De 125 megapascales Perdón ¿Cuál es El mínimo Ancho De la platina? ¿Sí? Entonces dice que tenemos una platina Que tiene un espesor de 0.5 centímetros Que soporta 50,000 Newtons Eh Que no hay deformación permanente Que se tiene un esfuerzo La fluencia de aluminio de 125,000 megapascales Y me piden que cuál sería La mínima El mínimo ancho De la platina Entonces en ese caso Permítame Colocamos acá una nueva diapositiva 3,0 Solamente es decir Pues miren que Yo tengo que la carga aplicada Es de 50,000 Newtons 50,000 Newtons Y el esfuerzo ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo digo que El área Es igual A Fuerza Sobreesfuerzo Que no hay No hay No hay que Área fuerza Sobreesfuerzo Acá me dice que no hay Deformación permanente Después les voy a hablar inicial Entonces que haría que los 50,000 ¿Sí? 50,000 Newtons Dividido entre el esfuerzo ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo de fluencia? ¿Por qué estamos en la zona elástica? Pues tomamos el esfuerzo de fluencia Que sería 125 megapascales ¿Sí? 125 Mega Newton Metro cuadrados Newton Metro cuadrados A usted Desarrollar este Le queda que el área es de 0,004 metros cuadrados ¿Sí? Ahora Nosotros tenemos aquí Una Una platina Que tiene un espesor De 0.5 centímetros 0.5 centímetros De espesor Me están pidiendo Me están pidiendo ¿Cuánto es el El ancho? Entonces fíjense que yo puedo decir Que el área de la platina Va a ser igual a quién? Pues va a ser igual a quién? Al espesor Por el ancho Ese sería el área de una platina ¿Sí? Entonces Yo ya tengo el área Tengo el espesor Puedo calcular cuál sería el ancho Por consiguiente Me dice que ese ancho Va a ser igual aquí en el área Que sería 0,1 2 3 4 metros cuadrados Sobre el espesor Que es de 0.5 centímetros 0,5 centímetros Obviamente Pues a causa Lo que tiene que hacer Es tener cuidado con las unidades Este acá Pues si lo conviertes A centímetros Pues que haría 4 centímetros Cuadrados Sobre 0,5 centímetros Eso nos da 8 centímetros Ese sería El ancho de la platina El ancho de la platina Correcto Miremos el cuarto punto Me dice Un cable de acero De 1.25 pulgadas De diámetro Y 50 pies de longitud ¿Sí? Se utiliza para Levantar una carga De 20 toneladas ¿Cuál es la longitud Del cable durante El levantamiento? ¿Sí? O sea Cuando digo durante el levantamiento Pues quiere decir Pues durante El levantamiento De las 20 toneladas Entonces cuando levantamos Las 20 toneladas Pues ese cable Va a tener un cambio En su longitud Entonces nos está preguntando ¿Cuánto es el cambio En su longitud? Dice que el módulo Elasticidad De la acero es de 30 Por ejemplo 6P6 Y nos dice también Que una tonelada Es igual a 20.000 libras de fuerza Entonces en ese punto Inicialmente Con lo que toca encontrar ¿Sí? Es que Tenemos una fuerza Entonces Decimos acá No encontramos El módulo Elasticidad ¿Cierto? Entonces Podemos decir Que El esfuerzo Es igual a la fuerza Sobre el área Entonces nos queda ¿Qué? La fuerza ¿Cuál es la fuerza? Pues díganse que A veces que son 20 toneladas Entonces nos quería Convertir las 20 toneladas A libras fuerza Si la convertimos Pero va a quedar 40.000 libras fuerza 40.000 Libras Fuerza Sobre el área ¿Sí? Y el área pues ¿Cuál sería el área? Pues dice que es Un diámetro El cable es de 1.25 ¿Cierto? 1.25 Entonces Quería Pi cuartos Por 1.25 Al cuadrado Eso es un valor De 32.595 PSI PSI Y nos pide entonces Que calculemos Cuánto es el cambio En la longitud Pues quiere decir Que cuánto sería La longitud final Cuando alza Los 20 Los 40.000 libras A los 21 toneladas Y nos pide entonces De ahí ya puedo echar mano De la Perdón De la ley de Hooke Entonces Bajo la ley de Hooke Me dice que E Es igual A Sigma Sobre E Quiere decir Que nos quedaría 32 5.95 PSI Y lo dividimos Entre un módulo de elasticidad Que es 30 Por 10 A las 6 PSI Nos queda que La deformación Es de 0.00 10.86 Si Y acá pues lo puedo dejar así Le puedo colocar pulgadas Le doy pulgadas Y estaría correcto ¿Listo? Ahora como piden la longitud final ¿Qué hago? Pues yo sé que La deformación Es igual A la longitud Final Y la longitud Inicial Y la longitud Inicial Por consiguiente Le puedo decir Que E Por la longitud Inicial Más la longitud Inicial Es igual A la longitud Final ¿Quién es E? Este valor de acá ¿Quién es la longitud Inicial? Ya que la longitud inicial Es de 50 pies De 50 pies Entonces Usted Reemplaza acá L Por 0.01 Y el 86 La longitud inicial Por 50 pies Más la longitud inicial Por 50 pies Usted encontrará Que la longitud Final Ya reemplazando Es igual a 50 Coma 0 5 4 3 Pies ¿Quién? Como están pidiendo En la longitud Final Miren que Cuando alza Las 20 toneladas Teniendo en cuenta Ese módulo de elasticidad Se da un cambio De 50 pies A 50 ¿Cómo hacer? 5 4 3 Y recuerden pues Que esa Cambio en la longitud Pues depende mucho De lo que es El módulo de elasticidad ¿Correcto? Y pues obviamente Pues de la carga Que está levantando Que sería De 20 toneladas ¿Listo? Entonces será el desarrollo De los ejercicios Del quiz Para que usted lo revise Cuando yo le entregue La El quiz La nota correspondiente Pues usted ya ha visto Este video Para resolver Las dudas correspondientes Gracias